Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a explicar en este maravilloso y precioso vídeo una herramienta que se llama Nuzel, con doble Z, punto com, que te va a ayudar a darte muchísima información sobre todo lo que necesitas para conocer de qué hablan tus contactos en Twitter o en LinkedIn. Es muy sencillo cómo se trabaja en esta aplicación. Mira, aquí tienes que llamar Singing Quick Twitter, coges tu Just D logueado y automáticamente te dice que, por ejemplo, en mis contactos, esto es ideal para ir conociendo un poco de qué temas puedes hablar. Si, por ejemplo, gestionas una cuenta, pues te logueas con esa cuenta y, claro, como cuenta de Twitter, pues seguramente seguirás a clientes potenciales. Pues a lo mejor hablan sobre un tema determinado. En mi caso, pues el tema determinado es este, que haré un vídeo sobre este tema y luego pues vas viendo un poco todas las temáticas que tú puedes hablar. Esta herramienta, que es gratuita, por cierto, te dice también, por ejemplo, la gente que podría seguir a partir de la gente de lo que está hablando, pues también te dice la gente que te puede seguir. Además de darte, pues bueno, de lo que hablan, etc. Y justo aquí le das a Tweet y esto es ya automáticamente, pues te dice cómo va a ser el tweet, le das a Share y compartes automáticamente el vídeo, el vídeo no, el tweet en tu perfil de una manera muy sencilla. Por ejemplo, es también de algunos anunciantes, no sé qué, no sé cuánto, del 6 de abril. Perfecto. Le das aquí a Tweet y le das a Share y ya está. Vale. Y eso mismo lo puedes hacer de una manera muy sencilla. Mandarlo por mail. Incluso, pues, tienes más opciones. Si, como por ejemplo, no, bueno, no tienes más opciones. Tienes enviar por mail o por tuitear. Vale. Y también, pues bueno, aquí noticias de amigos de amigos para ampliar un poquito más el espectro en el que quieres llegar. Luego también información que te hayas perdido, ¿sabes? O historias recientes. Pero al final todo esto, como veis, a mí me sale siempre la temática la misma, pero porque yo en Twitter sigo a todo el mundo igual. Esto mismo también lo podría hacer en LinkedIn. Y es una información bastante interesante para un community manager porque te da un espectro bastante importante sobre lo que la gente está hablando que tú sigues. Y que seguramente, pues, será gente que hable sobre una temática determinada, saber un poco de qué habla el sector y así, por ejemplo, compartir contenido, hacer una curación de contenido interesante, etc. Y además que tiene una potencialidad bastante interesante porque encima de todo es gratis. Así que está bastante bien esta aplicación que se llama Nuzel, que la tendrás en la descripción. Y justo ahora vas a tener un webinar de por qué tus anuncios de Facebook no convierten un pimiento. Apúntate, aprende muchísimo más y ya no sabes que nos vamos a ver en el vídeo de mañana. ¡Suscríbete al canal!